No te conozco ni sé quién diablo eres tú La vi de una puta pero procura que tu puta te buena La sigo bien rico mientras me agarras por la cadena Mis enemigos van a estar felices el día que yo me muera No digas que eres mío, no queremos más silla en mi mesa No te conozco ni sé quién diablo eres tú Tengo el culo en el norte y su cara en el sol La tengo mamando en la Mercedes, ese culo vale un IP Se la traga toda, no mancha la G, mi leche pa' ella es un energy La agarro por el cuello, la pongo a mojar de sentir la pistola Si hay problema ella soba mi chure, dispara y ya no está sola Tú eres una batería sanita y se no me ensucio las manos La manzana y el gusano, no mando a nadie, siempre nos montamos Amigo y traición es lo mismo, no confío en cualquiera Quieren verte en la acera y usar tu cuerpo como escalera Mira la muerte a la cara, no era falsa pero le vi la máscara Aquí solo es leal, si hay interés los temas es falacia La vi de una puta pero procura que tu puta te buena La sigo bien rico mientras me agarras por la cadena Mis enemigos van a estar felices el día que yo me muera No digas que eres mío, no queremos más ella en mi mesa No te conozco ni sé quién diablo eres tú Tengo el culo en el norte y su cara en el sur Peine está en tu naglo nuevecita, de la quinta generación Metido en sacks, comprando un flow, dártelo de un carro en dos pantalón Par de adicto en el cadenón, los diamantes bailan con ese culo Los peines están llenos, ready pa' la acción, mis soldados están en posición Tú eres un pez, tú mueres por la boca, algún día los tuyos te toco Un guía sin placa, tú en una nota, mientras disparan pilas pa' la loca Amigo y traición es lo mismo, no confío en cualquiera Quieren verte en la acera y usar tu cuerpo como escalera Miren la muerte a la cara, no era falsa pero le vi la máscara Aquí solo es leal, si hay interés, los demás es falacia La pido una puta pero procura que tu puta te buena La sigo bien rico mientras me agarra por la cadena Mis enemigos van a estar felices el día que yo me muera No digas que eres mío, no queremos más ella en mi mesa No te conozco ni sé quién diablo eres tú Tengo el culo en el norte y su cara en el sur Chau! 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 Gracias.